Eduardo, Guillermo, vamos a ver. Estamos con depresión hoy día. ¿Qué querés que te diga? Estamos con depresión. Así que todo tuyo a la pizarra. Permíteme. ¿Pompa? Sí. ¿Por qué? ¡Patricia! ¡Ah! ¡Ya! No, no, no. Déjate a pelear con la señora Goyo, pero conmigo no. Además que yo las cosas las digo antes. ¿Dijiste que iba a perder? No. Yo dije antes. Y te lo voy a demostrar. ¿Ya? ¡Julero los chilenos! Ya, Mutis, déjalo hablar, Patricio. Déjale tu momento, Patricio. Ya tuviste tu momento. Ya. Bueno, a mí me dicen, apenas entro acá, que tenga cuidado porque este es un programa pituquito en la mañana. Y lo cierto es que la única actividad del mundo en que una mujer puede decir una grosería es en un estadio de fútbol. Y nadie le dice nada. En otro departamento, si lo dice, es una grosera. Pero igual me voy a deportar con un caballero. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. No tanto, sí, pues. O sea, no con un caballero porque este es un paquete lleno de falsos, po. Cierto. Lleno de falsos. El señor Borgui, Claudio Borgui, yo lo estimo. Pero como dijo la Pati, que lo dijo tan bien, si estás metido en este cuento, recibe. Recibe. Aquí existen los videos. Y no me escuchaste, po. Y yo soy el que más sabe. Lejos. Y no lo digo yo. Lo dicen los argentinos, lo dicen los colombianos, lo dicen los venezolanos, lo dice todo el mundo. Entonces, si te digo que tienes que sacar a Jara, que hasta que las niñas que están acá, bueno, la Pamela sabe, todos saben que dije que tenía que sacar a Jara. Sí. Pusiste a Jara, po. Es verdad. Pusiste a Jara, po. Te dije que pusiera a Vidal y no lo pusiste, po. Lo pusiste acá. Y para ponerlo acá, él tiene que tener descuelgue y él no tiene velocidad. Tiene que tener pierna izquierda y él no tiene pierna izquierda. Y te dije que pusiera a Jara. Y no lo pusiste. ¿Sí o no? Después, weón, no sé qué cresta te pasa, compadre, weón. No sé qué... ¿Qué? El mago Jiménez. Oh. ¿Qué mago? Ya te dije que viste a un solo mago. Mira, te estoy hablando de Valdivia. No es que Valdivia está medio lesionado. ¡Mentira! ¿Por qué lo pones en 45 minutos o 30 minutos? Es porque no está lesionado. Y si está lesionado, es raki entero, po. Absolutamente. Yo tengo 18 intenciones jugando con una Copa de América. Y en una semana, eso trajo como consecuencia que me tuviera que retirar el fútbol y que se muera, po, weón. Y se muera por Chile, po, weón. O sea, dejaste afuera al mejor 10 del mundo, weón. No de Latinoamérica. Del mundo. Más que Osil, del Real Madrid. Este es más que Sánchez. Al jugar este, hace jugar a Suazo. Suazo agarró todos los balones que no había agarrado en toda la Copa América. Este es un jugador formidable que él solo cambió el equipo. Entonces, la culpa es exclusivamente de Borgui. Y además, ha quedado demostrado que nosotros arrugamos en instancias finales. Como por ejemplo, señor Bravo. Que a usted no lo toca nadie. Y que usted es el cabrón del equipo. Y no lo toca a nadie. Porque Pinilla no va a la selección. Porque usted le hace la cama con otro. Eso me lo dijo Pinilla a mí. Personalmente. Y resulta que no es que arrugue por este partido. Porque nosotros los peloteros, usted arrugó contra España. Acuérdense que el gol de España en el último partido, fue culpa suya. Cuando despejó le rebotó a Villa y fue gol. ¿Se acuerda? Entonces los hombres de categoría no arrugan. Yo me meto un set. Que no conozco a nadie. No conozco ningún camarógrafo. No conozco a nadie. Y ven como la juego. Y se llama no arrugar. Se llama categoría internacional. Aguegonado. Entonces me da pena. Me da pena que juegue este. Juegue Jiménez. Y no juegue Valdivia. Mejor 10 del mundo. Me da pena como corre Medel. Me da pena como corre Medel. Pobrecito. Solo se sacó la mugre Medel. Harto que hemos jugado con Medel, con las mujeres, con cuantas cosas. Pero así fue un perrito. Me da pena. Y como corre Jiménez. Saltando todo el rato. Pobrecito. Ándate a Costa de Barúa. Ya Pablo Contera. Pablo Contera por lo menos tiene potencia. Tiene ganas. Es guapo. Ponce es guapo. Jara, ándate para casa. Vidal. Vidal. Te pusiste un... Entraste a los moicano. Los compadres. Los jugadores. Metidos con peluqueros. Para afuera. El peluquero. Esta cuestión es un combate. Cómo vais a perder con Venezuela. Disculpe a los venezolanos que les tengo mucho afecto. Pero no podéis perder con Venezuela. Preocupado del peluquero. Están rayados. Es como te corté el pelo. Ay, queda feo. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Mira que estoy enojado para ti. Jajajaja. Estoy enojado. Y sabéis porque estoy enojado. Porque nunca más me van a invitarles mucho gusto. Jajajaja. Porque ya los siglos. Porque me tienen como el sistema de la pizarra. Como que si no supieran nada más. Y cuando soy Einstein weón. Jajajaja. Ya no sé ni quién cresta, jugó con Carmona. Carmona. Ya, Carmonita, ya te fuiste para afuera, arrugaste también. Si aquí se ven los gallos que arrugan o no arrugan. Aquí se ven los gallos con categoría. Aquí se ven los que se recuperan del cáncer. Aquí se ven los guapos. Jiménez, te fuiste, compadre, venga por lo que hay. Jiménez. ¿Quién jugó acá? Sánchez, te ponía a jugar acá, que el niño maravilla, si nunca hició maravilla. Nunca. Nunca. Te pusieron el niño maravilla, ¿sabes dónde? En Tocopilla. En Tocopilla. En la cancha de tierra. Donde yo mismo me creí en una cancha de tierra, pero allá te pusieron el niño maravilla. Cero maravilla. Y yo que defendí a mi chupete. Que todos lo atacaban. Pero el chupete jugó cuando hay un generador de fútbol. Y la gente que está acá son peloteros. Yo puedo estar hablando, 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 pero si no tengo cámaras. Si no tengo un director que pincha bien. Si no tengo gente que me apoya. Mi expedición va a ser absolutamente mala. Si no tengo la risa de Viñuela, la risa de Pati, la risa de Pamela. O sea, mi expedición, porque cuando yo tiene una talla necesito una risa. Mi expedición va a ser mala. Y la expedición de Suazo era mala por la sencilla razón de que no tenía nadie un generador de fútbol. Y me dejan afuera de Valdivia. Aquí hay un problema. Y un problema reporteril. Un problema de no llamar por teléfono a los periodistas. Y decir, oye, ¿qué opina del partido? No, compadre. Andi reportea. Como en el caso de Wargate. En Estados Unidos. ¡Pum! Y votaron a Richard Nixon. Aquí no se llama por teléfono. Aquí hay un problema con Valdivia. Piensa, lo tenía afuera. Y cuando lo ponía, lo ponía al centro delantero. Y aquí hay algún problema. Hay algún problema. No pueden dejar afuera al mejor 10 del mundo. Él solo cambió la selección chilena que duró. 45 minutos regaló. Fue la peor selección chilena del mundo. O sea, la historia. La peor. Y también para todos los eruditos en la materia que dicen que esta es el equipo dorado. El equipo de oro a nivel de selección. Les quiero decir que en mi selección fue vicecampeona de América. Y perdimos por diferencia de goles. Y además que hay que hacer unos faltos respetos con la selección del Mundial del 62. Hay que hacer unos faltos respetos con la selección del Mundial del 74. Y este grupo de enanos, que se arrugaron contra los venezolanos. Y además, con Claudio Gómez. Hay que tener pasión, compadre. Hay que amar con pasión. Hay que enfrentar una cámara con pasión. Todos con pasión. Hay que besar con pasión. Hay que celebrar un gol con pasión. Y no con Karen Gil. Entonces, yo termino... ¿Cómo termino? Como monje tibetano cuando termino el partido. Porque no entiendo nada. Y termino triste. Y no puedo dormir. Y en la mañana voy a la radio y hago un programa. Porque esta es mi vida. Es mi pasión. Es diferente a la vida del Paco, que no tiene idea si la puta cuadrada, es redonda o cualquier cosa. Y eso es verdad. El Paco es un personaje acá. Hay gente que no le interesa. Pero a mí me interesa. Hay gente que le interesa mucho el dinero. A mí no me interesa. A mí me interesa el fútbol. Y el fútbol me hace llorar. Y el día de ayer, hace muchos años, estuve a punto de llorar exactamente igual como ustedes. Y yo no puedo ser endeble en una pantalla de televisión o en una pizarra, porque me dicen que sea suavecito. Y estoy siendo súper suavecito. Súper suavecito porque no he dicho una grosería. Nada. Y además que es el último programa de mucho gusto que me invitan. O sea, perfectamente, perfectamente podría ser... No, no, no. Podría ser... Tíramela. Deja la buena impresión. ¿Saben lo que a ustedes les faltó? ¿Saben lo que les faltó? Grupo de Tahuaco. ¿Saben lo que les faltó? Lo que tienen la gran mayoría de los chilenos. La gran mayoría de los chilenos. No la gente que trabaja en las comunicaciones. Porque esos están todos como reprimidos. Ya. Porque puedo perder el trabajo. Porque tengo que pertenecer a un partido político para tener trabajos. Ya. No, no hay que decir eso. Y por eso es que el mejor, lejos el mejor, lejos el mejor, de repente tiene trabajos puntuales. Aquí hay que estar totalmente comprometidos. Y eso se llama, ¿saben lo que se llama? Tener. Sí. Y eso es lo que le faltó a usted. Esto, huevo. Huevos. Huevos, huevo. Y con huevos se gana en la vida, huevo. Valen hongo. Huevos, huevo. Ahí.